¡Gracias! ¿En la corte le van a pedirte a pedirle a ella? Sí, pues. Entonces, este... Pero había algunas versiones que era como... como uno tenía un sistema de estudios que acá se han hecho hasta la consulta, hasta la señora y la señora ha dicho no, como está en mi documento de la empleada. ¿Cómo están? ¿Por cuándo? Entonces, ya, menos mal que todo lo he hecho así, pues, todo. ¿Y eso prevale? Porque como digo, la corte, el colecto, todo lo van a pedir, no coinciden, no coinciden. Sí, pues, claro. Entonces, este... No, no, no hay problema. En esto no salve de esto. O sea, tuvieron algún criterio en la universidad de todo darme con mi apellido de casa. Cuando decirles, yo me he colizado acá, uno, porque, yo estoy acá y me gusta, pero ¿sabes lo que pide Chiclayre? El colegio de La Valleja que te pide. Copia, fue dateada por la universidad y notarizada de todos tus ciclos académicos. ¿Aquí? O sea, de los doce ciclos, fue dateado y notarizado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, cuando dejan el timón en el celular, es una tendencia, no se está chorando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.